Los aficionados al balonmano tienen una cita este sábado a partir de las 7 de la tarde en el polideportivo David Santamaría. Y es que el balonmano Guadajara se estrenará entonces ante su hinchada con el partido amistoso previsto ante Pinto. Una cita muy importante, ya que se trata del último test de los de Juan Carlos Requena antes de que el día 4 de septiembre los morados retornen a la Liga Sobal enfrentándose a la de Marleón. Una cita liguera prevista inicialmente para el sábado, pero que finalmente se jugará el primer domingo de septiembre a partir de las 5. Desde la directiva al Carreña se quiere convertir este amistoso ante Pinto en una gran fiesta, por lo que se ha establecido que la entrada sea gratuita. Todo con el objetivo de aumentar la afición existente en la capital y provincia. Precisamente relacionado con los aficionados morados, el balonmano Guadalajara informaba a través de sus redes sociales que por motivos logísticos los carnes de socios se entregarían a partir del lunes 29 de agosto. Por otro lado, el club al Carreño lanzó este miércoles por la noche su nueva web www.bmguadalajara.es Una página web con nueva imagen, nuevas acciones y mejor accesibilidad.